Desde el norte traigo en el alma la alegre zamba que canto aquí Y que bailan los tucumanos con entusiasmo propio de allí Cada cual sigue a su pareja, joven o viejo de todo vi Media vuelta y la tompanera forma la rueda para seguir Viene el gaucho con su floreo y el zapateo comienza allí Sigue el gaucho con su floreo y el zapateo termina aquí Para las otras no, a las del norte sí Para las tucumanas, mujer galana, naranjo en flor Todo lo que ellas quieran, en la primera se terminó No me olvido, viera, compadre, de aquellos bailes que hacen allí Tucumanos y tucumanas, todo se afana por divertir Y es el lín de esta perra abrida, y así se olvidan que hay que morir Empanadas y vino, en jarra, una guitarra, bombo y violín Y unas cuantas bozas bizarras, pa' que la farra pueda seguir Sin que falten esos coleros, viejos cuenteros que hagan reír Para las otras no, a las del norte sí Para las decimotas, mis ansias locas de estar allí Quiero brindarles mi alma en esta zamba que canto aquí